Presentando a Legión ¡Es Stockens! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Y el árbitro! ¡Todos los pechos son los pechos! ¡Vamos, el árbitro anda arrancando! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¿Dónde está el árbitros? Sadam, reconoce los. ¡¿Los árbitros?! ¡Sadam, reconoce los. ¡Los hombres! ¡Los hombres! Yo ayudarle, vení para acá, yo ayudarle. Tranquilo Miguel, si no te pegaremos casi nada. ¡Ya nos preparan el vino! Por supuesto, nadie te quiere cubrir, compañero. ¡Fuerte! 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 No tengo casi nada guardado. ¡Fuerte! 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 Sí, por supuesto, hombre. ¿Listo, cabrón? ¡Sí! ¡Vamos, vamos, hombre! ¡Gracias! 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 ¡Sácalo por fuera! ¡Él es nutricionista este animal! ¡Él es nutricionista este animal! ¡Él es matón! ¡Maltrátenlo, maltrátenlo! ¡De bosque mi ley! ¡Ya lo que quiero es hacer! ¡Dale! ¡Los en medio, los en medio! ¡Los en medio, los en medio! ¡Los en medio! ¡Párate! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Árbitro, ronza! ¡Ya nacejar! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Se paró el otro! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Cuidado! ¡Uno! ¡Llévalo de la escuela! ¡Dita! ¡Casi, casi! ¡Cuatro cincuenta! ¡Cuatro cincuenta! ¡Tú ven a la Fundación Las Rosas! ¡Por el poder de Gran Chahuarma y de Chama La Paseana, ¡Alfombra Voladora! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Déjale! ¡Anda a tocar la campana! Bueno, ganó. ¡Aplausos!